Hola amigos de Youtube, hoy aprenderemos a sacar la diagonal invertida en nuestro PC y en nuestro laptop. Siempre sabemos sacar la diagonal no invertida, que es con Alt más la tecla 7, pero muchas veces nos preguntamos como sacar la diagonal invertida, si no sabes sacarla estás en el lugar adecuado. Para tu laptop o portátil solo debes oprimir las teclas Alt-Gr más la tecla de pregunta. Y listo ya tenemos nuestra diagonal invertida. Ahora para sacarla en nuestro ordenador de mesa solo debemos oprimir las teclas Alt más las teclas 92. Y listo amigos ya sabemos como sacar la diagonal invertida en nuestros ordenadores, si te gusto el video danos un me gusta y no olvides suscribirte, nos vemos en un próximo video tutorial.